Miren, quienes en el día de hoy criticaron, arremetieron contra el alcalde de Santiago, Abel Martínez, estamos hablando Mario Cruz y por el otro lado, Dani Minaya, de que ellos acusaron al alcalde de Santiago. Veamos. Al igual que la ruta de tamboril, que en el informe que le hicieron entrar, que una guagua de 20 pasajeros, solo montaron 10 por el problema de epidemia, estos sacaron el 90% de todas esas unidades de guagua, y por acá las guaguas metieron 3 o 4 unidades de carros. La ruta de tamboril tiene que subir por aquí, y bajar por aquí, y ustedes no ven un carro, donde ellos están invadiando nuestros territorios, y entran en el municipio como ruta urbana. Nosotros, especialmente, el compañero Mario, que siempre ha sido maltratado y perseguido, y ahora mismo, ese fuegón, para mí está vendido, porque todo lo que se lo han hecho así, a personas que andan en la calle, andando frituras, andando de todo, se los quitan y lo venden más para adelante. Digo esto que lo venden más para adelante, porque yo tengo 20 gente, que tienen familia, motocochés que tienen familia, que las casetas no han aparecido nunca, y lo que hace que lo amenazan si denuncian eso. Nosotros tenemos que denunciarlo, y decirle a ellos que no es así. Si ellos quieren que uno camine bien, si ellos quieren que uno diga que no estén en una acera, ellos tienen que empezar primero limpiando las casas de ellos, antes de limpiar la ajena. No meter la droga. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Las persecuciones que tiene el ayuntamiento con los motoconchistas, conmigo, personalmente, conmigo personalmente, policía, en persecuciones con nosotros, municipales, del medio ambiente, en persecuciones también, conmigo, directo. Entonces, cualquier cosa que le pase a Mario Cruz, a sus miembros, a nosotros como centrales de motoconchistas, a cualquier miembro de nosotros que venga de parte del ayuntamiento, nosotros responsabilizamos al ayuntamiento, a la cabeza. Le estoy diciendo, aquí, en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede desaparecer. Y nadie dice nada, ni la gobernadora, ni la... Nadie, 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 ni nadie dice nada, ni el fiscal se pronuncia. Yo no entiendo esta vaina, que es lo que está pasando. Escucharon a Mario y a Dani ahora.